El 5 de marzo de 1963, con el objetivo de neutralizar las violaciones de nuestras fronteras, se organizan los puntos de vigilancia de puertos y costas que en el año 1965 se conocerían como Tropas Guardafronteras. A 60 años de su creación, el acto provincial reconoció a hombres y mujeres que se han destacado en el cumplimiento de sus misiones. El coronel Rolando Pérez Miní, jefe del destacamento de Tropas Guardafronteras Centro-Sur, otorgó la distinción por el servicio distinguido en el Ministerio del Interior a siete compañeros por su abnegada labor. De igual manera, los familiares de los mártires hicieron entrega de la condición Orosman Dueños Valero, a quienes se han destacado en el enfrentamiento a las salidas ilegales del país. El concurso provincial El Miní y yo, fruto del trabajo de formación vocacional que desarrolla el Ministerio del Interior en las instituciones educacionales, dio a conocer sus ganadores en las categorías de Literatura y Artes Plásticas para pioneros Moncadista y José Martín. La celebración culminó con la inauguración del sitiar histórico 60 aniversario, que resume los momentos principales que ha vivido el destacamento de su fundación. Roxana Martínez, Notisur.